Mami, estamos muy orgullosos de todos ustedes, tenemos que estar aquí en la casa, es algo muy difícil, la contingencia está muy fuerte y sin embargo ustedes no dejan de elaborar. Este año hemos enfrentado grandes cambios como empresa y como personas, pero como turcanianos sabemos que los tiempos difíciles no son más que oportunidades en donde sacamos la mejor versión de nosotros mismos. Mami, estamos muy orgullosos de ti, te quiero mucho y te quería solo decir que eres la mejor mamá y la mejor doctora de todo el mundo. Hemos enfrentado con valentía y gracias a ti y a tu compromiso, hemos demostrado con qué está hecho nuestro ADN trucaniano. Sabemos que todos los días han sido un reto, pero hemos vencido cada uno de ellos llevando un mensaje de esperanza y compromiso con las familias mexicanas. Estamos muy orgullosos de ti, mi amor, tanto la gordita como yo. Hoy podemos sentirnos orgullosos por poner lo mejor de nosotros, siendo una empresa de vanguardia, demostrando que a pesar de las dificultades o la distancia, podemos lograr nuestros objetivos, llevando lo necesario a cada uno de los destinos, manteniendo y mejorando la calidad en el servicio. Nos sentimos muy orgullosos de ti, te admiramos mucho, te felicitamos mucho por el gran trabajo que haces de operar un trailer. Todo esto no se hubiera logrado sin tu esfuerzo y dedicación. Gracias a ti, operador, que te enfrentas a un nuevo reto en cada viaje. Gracias a ti, mecánico, que día con día mejoras todo lo que tocas. Gracias a ti, vigilante, que cuidas de todo y de todos. Gracias a ti, administrativo, por todo el empeño y dedicación que le pones al trabajo. Queremos decirte que estamos muy orgullosos de ti. Gracias por todo. Gracias a todas nuestras familias, que también forman parte de la familia tucaniana. Gracias, papá, te queremos. Gracias a la empresa tucca y a todos tus compañeros que colaboran contigo y con todos los grupos que trabajan ahí. Gracias. Te queremos, abuelitos. Gracias. Gracias, tucca. Gracias, papá. Te queremos. Hashtag quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Besos.